En los encuentros de prácticas lo que más destacaría es encontrar un espacio y un tiempo de retiro. Es un verdadero retiro espiritual. Encontrarte con gente que tiene las mismas inquietudes muy parecidas a las tuyas, poderte retirar del mundanal ruido y cargar las pilas para volver de nuevo al mundanal ruido una vez que ha pasado la experiencia, que para mí personalmente siempre ha sido bastante fructífera.